Una morfología que en lo personal me encanta por sí sola, es un gen recesivo y su principal característica es que podemos encontrar una gama de grises que se puede apreciar en todo su cuerpo y justo es esa la función que tiene esta genética, anular todas las variaciones de marrón, si te das cuenta no tiene ni una sola escama roja o café, a simple vista parece de piedra como si se tratara de onyx, aquí te dejo la comparativa de tonos con una boa nominal para que lo puedas ver claramente, en la actualidad hay tres tipos de anery pero del que estamos hablando es el anery tipo 1, esta genética se puede mezclar de muchas formas y una muy llamativa es este combo, el snow que es la combinación de anery con albino, por esta y por otras varias razones el anery es uno de los genes más aclamados por nosotros los boeros.